¡Hoggy! ¡Papá! ¡Ting! ¡Oh! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? Mmm... ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas, escondidas! ¡Escondidas! ¡Poggy! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Me encontraste! ¡Jenny! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bú! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! mi amigo Jogi ¡Te tengo! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Es mi turno! Uno, dos, tres cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Pocky, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Ping-pong, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga? ¡Gracias, Jenny! Oh Hmm ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas I'm bored Is there anything to do? Hmm Let's play hide-and-seek Okay Okay, I am it One Two Three Four Five Hide-and-hide-and-seek Hide-and-hide-and-seek Hide-and-hide-and-hide-and-hide-and-seek Hide-and-seek 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 Hogy, where are you? Uh-oh Don't make a peep Jenny, where are you? Don't make a peep Where is my friend? Pokey hiding now Boo! Boo! Let's play together Hide-and-hide-and-hide-and-seek It's my turn One Two Three Four Five Hide-and-hide-and-seek Hide-and-hide-and-seek Hide-and-hide-and-hide-and-hide Hide-and-seek Pinkfong, where are you? Hide-hide-and-hide-and-seek Hide-and-seek Jenny, where are you? Shh! Don't make a peep Where is my friend? Pokey hiding now Uh-oh I got you Let's play together Hide-and-hide-and-hide-and-seek Finally, my turn One, two, three, four, five Hide and hide and seek Hide and hide and hide and seek Hide and hide and hide and hide and Hide and seek Pokey, where are you? Oh my, don't make a peep Pinkfong, where are you? Don't make a peep Where is my friend? Jenny hiding now Here I am Let's play together Hide and hide and hide and seek Buscahockey en español en YouTube ¡Gracias!